Aniose yo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi shiro de shiro no yume Hermanas que pensaban que las iba a dejar sin video esta semana pues no Espero que ya hayan ido a ver el video anterior que subia este Haciendo mi reseña opinión de el drama love alarm La primera temporada que nos dejo medias estupidas a todas Dejando ese tema de lado espero que ya tengan la peluca preparada Asi que si tu te quieres enterar de todo lo que tenemos que platicar el dia de hoy Hermana quedate conmigo en este video No sin antes suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links por aca abajo en la caja de descripcion Si te sale algun anuncio en la video comadre no lo quites no seas culera Velo completo para que asi me ayudes a que yo te pueda seguir grabando mas videos con la chisme coreano Este video seguramente va a durar mas de media hora Comadres video actualizacion porque estoy editando este video Y en lo que estoy editando me fui a enterar que pues mis comadres de B.I.X.X Uno de sus integrantes se fue asi que les voy a contar que paso Hay tristes noticias para mis comadres fans del grupo B.I.X.X De Jellyfish Entertainment Y es que el dia 7 de agosto la agencia encargada de manejar a este grupo Anunciaba a traves de un comunicado oficial que El integrante Homebin abandonaba la agrupacion luego de que manifestara sus deseos Por ya no estar dentro del grupo Según lo que dijo la agencia este integrante del grupo Le dijo a la agencia y al resto de sus compañeros que pues ya nada mas no quiere estar dentro del grupo Entonces la agencia inmediatamente se puso en contacto con los demas integrantes de B.I.X.X Para platicar de toda la situacion y para pues a ver que sucedia con todo esto Y al final de cuentas decidieron respetar lo que Homebin habia manifestado Y pues ya no va a estar dentro del grupo Por lo cual a partir de este momento el grupo empieza a promocionar como un grupo solamente de 5 integrantes La salida de Homebin se da en medio de una serie de controversias y opiniones y criticas Por parte del publico coreano, por parte de los internautas Pero principalmente por parte de otros fandoms del K-Pop Y es que recordemos que hace unas semanas atrás, hace algunos meses atrás Homebin se vio involucrado en una controversia Al hacer una transmision a traves de Twitch Y en esta transmision pues estaba ingiriendo bebidas alcohlicas Y pues se le solto de mas la lengua Y empezó a hacer comentarios en contra de otros grupos de K-Pop Lo cual pues originó que estos fandoms se enojaran con el Lo empezaran a atacar A pesar de que el despues se disculpo Tambien Jellyfish Entertainment se disculpo acerca de toda esta situacion Pero pues ya sabemos que mis comadres coreanas alla no perdonan nada Y entonces pues ahora que se anuncia su salida del grupo Pues ya saben que mis comadres coreanas no se muerden la lengua Y fueron a expresarse a traves de la internet Despues de que Jellyfish Entertainment diera el comunicado donde anuncia la salida de Homebin De BIXX El a traves de su cuenta de Twitch Hizo una transmision donde platico pues Que desafortunadamente ya no esta dentro del grupo Se disculpo con sus fans Porque pues ya no va a poder estar Dentro de la agrupacion Tambien se disculpo por no poder haber hecho mas por ellos Y retribuirles todo el amor Y todo el apoyo que le han dado Pero ademas de eso revelo que no solamente se salio del grupo Sino que ademas su contrato Con Jellyfish Entertainment que es la agencia Que se encarga de promocionarlo Pues fue cancelado por lo tanto El ya no pertenece a Jellyfish Entertainment Y por ende pues ya no pertenece a BIXX No dio mas detalles Pero el unico que dijo es que El todavía no puede hablar de los motivos O de las causas por las cuales su contrato fue rescindido en la agencia Pero que tiene la intencion de hacerlo Y cuando pueda lo va a hacer Y pues hermanas como de que en esa parte nos dejo ver Que posiblemente haya gato encerrado por alla Ay no es que miren ya sabemos que las comadres de agencia Se ponen locas, se les huela la peluca cuando hay una controversia Y la controversia de Hongbin cuando hablo de estos grupos de Kpop Pues si fue bastante dura Porque no solamente fueron a atacar al integrante Sino que se llevo de corbata a todo el grupo Entonces en esta transmision de Twitch Dijo que cuando el pueda hablar de toda la situacion Y pueda hablar de todo esto Lo va a hacer Se disculpo con los demas integrantes del grupo Por su salida Tambien dijo que el fue sacado del Fan Café Antes de que se revelara su salida del grupo Por lo cual pues ya no pudo hacerlo oficial dentro del Fan Café Pero que tampoco era su intencion platicar dentro del Fan Café O hacer una despedida dentro del Fan Café Porque al final de cuentas es una plataforma para todo el grupo Y el preferia hacerlo en Twitch Donde es una plataforma personal Donde es una cuenta para el solo Y puede hablar desde su opinion personal Y desde su sentimiento como persona Fuera de ser integrante del grupo Luego de esto Pues ya saben que el publico coreano empezó a opinar Los fans de Latinoamerica Y el fandom internacional de este grupo Pues rapidamente empezó a ver Que pedo que esta pasando Y fueron a apoyar a los demas integrantes Ravi es uno de los integrantes Que luego de la salida de Home Bean Agarro sus redes sociales Su Instagram E hizo una historia Donde le agradeció a todas las personas Que lo estan apoyando Que le estan mandando el bonito mensaje No hablo del integrante Ni tampoco hablo de toda la situacion Nada mas agradeció por todo el apoyo Que le estan mandando Y pues hermanas Eso es lo que esta pasando Con este integrante A ver espérame Si se me paso Algun detalle Miren Y pues nada comadres Esta es la actualizacion En cuanto a ese tema Hay muchos otros temas Que salieron Despues de que grabe este video Como el regreso de Hyona El regreso de Card Pero eso lo vamos a dejar Para el video de mañana Porque la verdad es que este video Ya se hizo bastante largo Y siento que los temas Que estamos hablando En este video Estan muy pesados Ahora tambien quiero decirles Eh Paréntesis de todo esto Comadres No se que tiene la camara Porque cuando grabe este video Que ustedes estan viendo La camara se volvio loca Se le volo la peluca Y empezo a desenfocar todo Entonces me veo Bien desenfocada Para el proximo video Ya voy a tratar De moverla esta cosa Porque igual pues miren Yo asi que digas Uy que bruto Como sabe esta señora De camaras No comadres Entonces pues bueno Seguimos con El video Grupos de K-Pop En los Grammys Comadre Pues si comadre Como te queda el ojo Pues resulta que la semana pasada La revista Forbes Hizo un articulo A traves de su pagina de internet Donde pues basicamente Hablaba de la ceremonia De los Grammys De este año Y que posiblemente Algunos de los grupos De K-Pop Que hicieron su debut En el mundo De la musica estadounidense Pudieran estar nominados En la proxima entrega De los premios Grammy Mucho se ha hablado Acerca de El K-Pop Dentro de los Grammys El fandom de BTS Durante mucho tiempo Ha estado Haciendo tendencias Para que BTS Sea incluido Dentro de los nominados A ganar un premio Grammy Y realmente Los Grammys Se han hecho bien sonsas No solamente con BTS Sino con todos los grupos De K-Pop Que han lanzado musica Para el mercado estadounidense Pero Recordemos que Durante el año pasado Pues varias agencias De K-Pop Centraron sus actividades Para el público estadounidense Principalmente La agencia De Monsta X La agencia De Blackpink La agencia De NCT Y de SuperM Y justamente Son estos grupos Los que Menciona Forbes Que posiblemente Pudieran ser nominados En la categoría De los Grammys Para mejor Nuevo artista ¿Por qué digo Posiblemente? Pues porque Forbes No tiene nada que ver Con los Grammys Sino que nada más Hacen como de que Un artículo Opinando Analizando De las posibles Tendencias Dentro del mundo De la música Dentro del mundo De la economía Bueno Forbes Es una revista Bastante amplia Pero justamente En este tema Del entretenimiento De la música Mencionan Que debido A los cambios Que hubo el año pasado Dentro de la organización De los Grammys Ya ven que el año pasado Mis comadres De los Grammys Se la vieron Color de hormiga No solamente Por el K-Pop Sino también Por otros géneros musicales Como por ejemplo El reguetón Ya ven que varias De las comadres Reguetoneras Andaban bien Emperradas Con los Grammys Porque nada más No me los habían Nominado Y porque nada más No creaban Una categoría Para incluir Únicamente Al género musical Del reguetón Ándele pues Algo parecido Con el K-Pop Nada más que las K-Poperas Pues tampoco hicimos Tanto argüende ¿Por qué? Pues porque no somos TANTAS Anteriormente Los Grammys Nada más Nominaban A cinco artistas Y ahora la categoría Se ha ampliado Para que se nominen A ocho artistas nuevos Todo esto surge Por todo el artículo Que hizo la comadre De Forbes Que nos voló La peluca Pero que también Generó un poquito De polémica Dentro de los fandoms De K-Pop Que pues no están Muy contentos Con esta noticia Más que nada Por los grupos Que se mencionan Pero les recuerdo Esto simplemente Es una suposición Que hace Forbes En este artículo Se menciona Que grupos como Blackpink Como NCT 127 Monsta X Y SuperM Pudieran ser Nominados A esta categoría De mejor artista Nuevo Dentro de los Grammys Por las actividades Que hicieron Dentro de Estados Unidos No necesariamente Porque sean grupos Nuevos Porque realmente Todos estos grupos Ya tienen una trayectoria Dentro del K-Pop Pero No en Estados Unidos Recordemos que Blackpink NCT Monsta X Y SuperM Empezaron sus promociones Dentro de Estados Unidos Apenas el año pasado Por ejemplo SuperM El lanzamiento De Joe Pim Fue en Estados Unidos Justamente Para que los Grammys Los pudieran Considerar A la hora De hacer Sus ternas Para los nominados Ahora Por otro lado Muchas comadritas Fans de otros grupos De K-Pop Andan muy emperradas Porque Forbes No mencionó A sus grupos favoritos De K-Pop Y es que comadres Les repito Esto simplemente Es una suposición Que hace Forbes Basándose En las actividades De estos grupos Dentro de Estados Unidos Por ahí Muchos mencionaban Que porque el nombre De Twice No estaba incluido Dentro de estos grupos O por ejemplo GOT7 O por ejemplo Otros grupos Que tienen bastante Trayectoria Dentro de Corea del Sur Y es que comadres Algo que hay que entender Es que los Grammys Únicamente Van a incluir Dentro de sus categorías Artistas Que hayan promocionado Dentro de Estados Unidos O que hayan hecho Sus lanzamientos Dentro de Estados Unidos Las comadres De los Grammys Son envidiosas Básicamente Si no promocionas En Estados Unidos Pues nada más No te incluyen Resulta que También muchos fans Están diciendo Que por qué Los nominarían En la categoría De artista nuevo Y ya son grupos Que tienen bastante Trayectoria En Corea del Sur Pero es justamente Ya tienen trayectoria En Corea Comadres Pero dentro de Estados Unidos Pues son básicamente Nuevos en el mercado Estadounidense También muchos fans De EXO Se preguntaban Por qué EXO No estaba dentro De estos nombres Primero Les vuelvo a aclarar Son suposiciones Sino que es lo que Forbes Opina Que posiblemente Podría pasar En esta categoría Ahora EXO No ha debutado De manera oficial Dentro de Estados Unidos No ha hecho lanzamientos Para Estados Unidos Ahora Justamente Hablando de SuperM Hablando de las estrategias De SMTG Pues Ya nos acabamos De dar cuenta Que pendeja pendeja La comadre SMTG No es Todas andábamos creídas Que SMTG Se andaban durmiendo En sus laureles Que le andaban comiendo El mercado Otras agencias De K-pop Porque la comadre No sacaban nada más Grupos nuevos Pues resulta Que hace un par de horas SMTG Ha anunciado A través De las redes oficiales De SuperM Que el grupo Agárrense comadres Está preparando Nuevo álbum Pero además No va a ser solamente Un álbum cualquiera No comadres Va a ser su primer álbum Completo Para el mercado estadounidense Bueno En general Para el mercado global Pero también Va a estar Precedido Por dos singles Es decir Que mis comadres De SuperM Van a lanzar Un primer single Luego otro segundo single Y luego el álbum Completo Más o menos Lo que está haciendo La YG Con mis comadres De Blackpink Y es que estas señoras Pendejas no son Yale Estas comadres Le están tirando Llegar a los Grammys Por eso Es que están lanzando Música Por eso es que están lanzando Álbums Durante esta temporada ¿Por qué decimos ¿Por qué decimos que esto Es una estrategia de Zen Para los Grammys? Porque pues hermanas Pendejas Nosotras tampoco somos Este lanzamiento De SuperM Va encaminado Al mercado global Es decir Tirándole principalmente Al mercado de Estados Unidos El nombre de este Primer álbum Completo De SuperM Va a ser SuperOne Y va a estar Como les dije Presidido por dos singles El primero de ellos Se llama 100 Aquí el número 100 Y el segundo Se llama Tiger Inside El primero sale El 14 de agosto O sea ya Dentro de unos cuantos días Comadres Dentro de nueve días A la hora que esté saliendo Este video Y el segundo Que es Tiger Inside Sale el primero de septiembre Mientras que Todo el álbum Completo de SuperM Será lanzado El día 25 de septiembre Comadres Es que Septiembre Octubre Y noviembre No viene con todo Dentro de la música Dentro de El K-Pop A nivel internacional Porque estos grupos Están preparando Las bombas Comadres Nos están dejando De que Sin peluca Por otro lado También hablando De grupos De SMJJM El día 5 De agosto Fue el 13 Aniversario De uno de los grupos Femeninos De K-Pop Más importantes De la historia De Corea del Sur El grupo de la nación Las reinas Todopoderosas Las mujeres Empoderadas Generación de niñas Absolutamente Ay hermanas Y es que Pues ya 13 años De que Estas señoras Que cambiaron La industria De el K-Pop Allá en Corea del Sur Debutaron Y pues desafortunadamente No tuvimos Nada nuevo De estas señoras Únicamente Se reunieron Subieron muchas fotitos Muy bonitas También se reunieron Para celebrar El cumpleaños De la Tiffany Por ahí Por ahí Nos intentaron Volar la peluca Porque S.M.T.G.M.N. A través de la cuenta Oficial de Corea Generation Subió Un pequeñito Video Haciendo referencia Al 13 Aniversario En los últimos Días cercanos Al 13 Aniversario Habíamos visto A las integrantes Muy juntitas Como de que Andaban posteando Varias cosas Y dijimos Cristo Rey Nos van a dar El sorpresón Y van a lanzar Música nueva Pero pues No quedamos Como payasas Como estúpidas Porque nada nuevo De estas comadres Hablando de grupos Femeninos Que la rompen Y la dan total Mis comadres De Twice Pues resulta Que un medio De comunicación Allá de Corea Andaba informando Esta semana Que las comadres De Twice Están preparando Un nuevo álbum Para el mes De octubre A todo el fandom De Twice Se le voló la peluca Y también empezaron A mostrar Pues un poco Su preocupación Porque mis comadres Están saturadas De actividades Entre conciertos Entre las grabaciones Entre las promociones De su más reciente lanzamiento Que fue More and More Y también su participación Para los Soribada Best K Music Awards El 13 de agosto En el fandom Estaba como de que Pues las comadres Están trabajando mucho No seas culera Yewapay Dales tiempo de descansar Lo que dijo Yewapay En Jujemen Es que si Efectivamente Las comadres De Twice Están preparándose Para regresar Con un nuevo álbum Pero Todavía no hay fecha Lo que dijo la agencia Es que una vez Que tengan el calendario De actividades Definido Van a dar Todas estas fechas A conocer Al fandom Para que se preparen Para el regreso De las comadres Pero por lo mientras Las comadres de Twice Van a hacer Un concierto En línea Hermanas Y esta noticia Les va a volar la peluca Porque no todos Son buenas noticias Dentro del mundo Del K-Pop Y es que resulta Que uno de los integrantes De Two IM Se vio involucrado En un fatídico Accidente de automóvil Donde desafortunadamente Una persona Terminó Sin vida Comadres Y es que lo que se informó El día 4 de agosto Allá en Corea del Sur Fue que El integrante Am Sul Había estado involucrado En un accidente Automovilístico Durante las últimas horas Del primero De agosto Según lo que informaba La policía De Seúl Es que El automóvil De este integrante De Two IM Se había estampado Con una persona Mientras esta persona Cruzaba un cruce peatonal Y que pues Desafortunadamente La persona No resistió Y mientras lo trasladaban Al hospital Pues había de que Perdido los signos vitales Todo el fandom De este idol Y del grupo Quedó de que Shook Porque no había Mucha información Afortunadamente La policía Después informó Un poco más Acerca de este caso Donde dijo que Están investigando todavía Todavía no se ha resuelto nada Pero están investigando Y dentro de las primeras Investigaciones Se descartó Que este idol Hubiera ido manejando Bajo los efectos Del alcohol O sea que El no iba ebrio Pero estaban investigando Si había por ahí Algunos detalles Con la velocidad Del automóvil Lo que se informó Es que cuando El iba manejando La carretera Estaba bastante mojada Y que Aparentemente La luz Del semáforo Peatonal No la del automóvil Sino el semáforo Peatonal Estaba en luz roja Lo cual quiere decir Que pues las personas No podían cruzar El cruce peatonal Porque estaba en luz roja Debido a todos estos detalles Pues la policía Sigue investigando A ver que fue Lo que sucedió También lo que informó La policía En ese primer informe Del día 4 de agosto Es que El idol Luego de un interrogatorio Que le hicieron Que le hicieron Que le hicieron En la comisaría Fue puesto en libertad Pero No está libre De ninguna sospecha Nada más Fue puesto en libertad Para que se fuera A su casa Pero en cualquier momento La fiscalía O la policía Lo vuelven a llamar Para rendir Nuevas declaraciones Para seguir con Las actualizaciones De estas investigaciones Jellyfish Entertainment Que es la agencia De este idol Ya dio un comunicado El día 5 de agosto Donde pues Confirma esta situación Confirma que este idol Estuvo involucrado En este accidente Donde pues Se disculpó Con la familia De la víctima También revelaron Que ellos Como agencia Tanto como Su idol Están Cooperando En todo Para las investigaciones Que está llevando a cabo La policía Y que aún Ellos no pueden revelar Nada Porque las investigaciones Todavía no terminan Pero en cuanto Se tenga más información Y más actualizaciones Ellos como agencia Se lo estarán dando A conocer A los fans Obviamente Todo esto Pues no pasó Desapercibido Para los internautas Coreanos Que no tardaron En expresar Sus opiniones En contra de El integrante Im Sul Im Sul Ong Y pues hermanas La cantidad de comentarios Que le lleven A este integrante Son Estratosféricas Y que Este escándalo Si bien Todavía no Se han dado Responsabilidades Y no se ha Encontrado Al culpable O los motivos De este accidente Si va a dañar Fuertemente La imagen De este idol Porque pues Ya sabemos Cómo funcionan Las cosas Dentro de Corea del Sur Y porque Hermanas Hubo una persona Que falleció En toda esta situación Uy Hermanas Les dije Que este video Iba a ser largo Así que Acomódense Porque todavía Nos falta Un titipuchal De información Resulta Que pues Esta semana Se anunció Que SM Entertainment Y Yewapay Entertainment Se unieron Para hacer una compañía De conciertos En línea Actualmente Con todo lo que Está pasando En el mundo Con el tema De la maldita Pues la forma En la que La gente Ha convivido La forma En la que Ciertos Eventos De K-pop Se desarrollan Ha cambiado Totalmente Y uno de ellos Pues son Los conciertos Que se hacen De los grupos De K-pop Y una de las Estrategias Y de las Soluciones Que buscaron Las agencias De K-pop Es hacer Conciertos A través Del internet Pues resulta Que SM Entertainment Y Yewapay Entertainment Se unieron Para crear Un proyecto En conjunto Llamado Beyond Life Corporation Que se va a encargar De administrar Y de llevar a cabo Todos los conciertos En línea De los grupos Y de los artistas De Yewapay Entertainment Y de SM Entertainment Este concierto Esta corporación Y este nuevo proyecto Va a contar Con toda la tecnología De Naver Que Naver es Hermanas Naver le está Dando la vuelta Allí en Corea del Sur A todos los buscadores Porque su tecnología Para transmitir Conciertos en línea Hermanas De que número uno No por algo Pues Corea tiene El mejor internet Del mundo Pero también Se va a sumar Toda la infraestructura Y todo El conocimiento Que posee SM Entertainment Y Yewapay Entertainment Para llevar Esta nueva faceta De los conciertos En línea A otro nivel No solamente Es SM Entertainment Ni Yewapay Entertainment No comadres Porque Naver Anunció Durante esta semana Que financió A SM Entertainment Con 100 mil millones De wands Que son cerca De 100 millones De dólares Como una inversión Para las agencias Subsidiarias Y para los proyectos Que tienen puerta SM Entertainment Es decir Que la alianza Entre Naver Y SM Entertainment Se está fortaleciendo Cada vez más Y es que recordemos Que durante el inicio De la pandemia Cuando la maldita Nos agarró Desprevenidas SM Entertainment Se unió A Naver Para hacer conciertos En línea Y el primero De ellos Que se transmitió Fue el de SuperM Por allá del mes de abril Y el más reciente Que está como de que En puerta Es el concierto De las comadres De Twice A través de la plataforma Que va a Administrar SM Entertainment Y la nave Ay hermanas Y una noticia Súper rápido De las comadres De Super Junior Pues resulta Que la subunidad Vía An Ai Que está formada Por Dong He Y En Hyuk Pues está preparando Su regreso Luego de un año Recordemos que Recordemos que Su más reciente Lanzamiento Que fue Danger Se hizo durante El mes de abril De 2019 Y pues ahora Un medio de comunicación Reveló que estos dos Ya se están preparando Para su regreso A lo que es J Level Que es el sello Que se encarga de Manejar a Super Junior Confirmó que El dueto Está preparando Nuevo material Para regresar Durante el mes De septiembre No revelaron Más detalles Pero pues Ahí está Hice información Para mis comadres El Nuevamente Mi comadre Mina Ex integrante De IOA Nos volvió a volar La peluca El día de hoy 5 de agosto En Latinoamérica Porque Hizo una publicación Bastante perturbadora A través de su cuenta De Instagram Ella publicó Una foto De su muñeca Con unos puntos Lo cual indicaba Que mi comadre Había intentado Terminar con su vida En algún punto De todo este pedo Que se armó Con la Jimin Con las AOA Con la agencia De las AOA Y pues bueno Comadres Todo el fandom Empezó a preocuparse Por Mina Porque pensaban Que mi comadre Estaba de que En ese momento En peligro Pero Después Analizando Y leyendo Todo lo que escribió En la descripción De esta fotografía Pudimos entender Un poco De la situación Resulta Que en la publicación Que ella reveló Habla acerca De todo lo que Ha tenido que pasar Luego de que Este pedo Del bullying Y de que Hiciera público El tema De lo que sufrió Al lado de Jimin Dentro de AOA Ella reveló Que para nada La pasó bien Que no era Lo que ella esperaba Pero que también Se sintió Muy decepcionada Por la forma En la que actuó La agencia De AOA Por la forma En la que recibió Las disculpas Por parte De la ex líder De AOA Y también En esta publicación El texto Es bastante largo Comadres El texto Es largo Pero Ahí revela Que luego de que Todo esto Saliera a la luz Los Directivos La gente Encargada De la agencia Que maneja AOA La contactaron A través de Cacao Talk A través de Mensajes Y pues Ella esperaba Que lo hicieran Para disculparse Que lo hicieran Para poder Pues no sé Solucionar Esta situación Y que ella Pudiera estar Más tranquila Pero según Lo que reveló Mina Pues no fue Así comadres Que al contrario La agencia Pues no se hizo Responsable De toda esta Situación La tacharon De todo La ignoraron Trataron De decir Que mi comadre Estaba tratando De llamar la atención También dijo Que ella No esperaba Que Jimin Se fuera a disculpar Pero que en la forma En que Jimin Y la agencia Trataron de dar Una disculpa No fue la correcta Que ella No podía creer Y tampoco podía Aceptar La disculpa Que Jimin Había dado O que la agencia Había dado Tratando De justificar El comportamiento De esta señora En que ella Era muy joven En que ella Quería lo mejor Para el grupo Y para todas Las integrantes Y que la Jimin Ya no se acordaba De todo lo que Le había hecho E incluso Mencionó Que cuando Jimin La fue a ver A su apartamento Se la quedó Viendo a los ojos Y le dijo Que ella no recordaba Nada de eso Que Mina Había dicho A través de las redes sociales Y que incluso Ya ven que había agarrado De que El El cuchillo Como O sea Ya ven que Ay no es que comadres Este tema está bien complicado Pero ya ven que Cuando se reveló Todo esto Hace un par de semanas Atrás La Jimin Se volvió loca Fue a buscar a Mina A su departamento Cuando estaban Las demás integrantes De AOA Y Mina reveló Que se asustó mucho Porque esta señora Llegó de que desquiciada A querer acabar con ella A reclamarle A gritarle Y entonces Mina dice que Considerando todo eso Pues ella no puede Aceptar una disculpa Porque realmente No es una disculpa Y es que Seamos sinceros Comadres Jimin no dio Una disculpa Como tal No sabemos Como fans Lo que pasó Ahí dentro Lo único que nos queda Es pues simplemente Escuchar las versiones De ambas partes Y tratar de ser Muy objetivos Pero pues si la comadre Jimin se equivocó No está de más Aceptar su equivocación Disculparse Y trabajar en Modificar ese tipo De comportamientos Trabajar En no volver a repetir Esas situaciones Para que más gente No se vea afectada Tampoco La estamos condenando Tampoco la estamos culpando Porque realmente Nosotros no somos Testigos de nada No sabemos lo que pasó Simplemente opinamos De lo que escuchamos Y de lo que vemos Que revela La comadre Mina A través de sus redes sociales Mina Reveló Que nuevamente Se volvió a sentir mal Y nuevamente Intentó Pues terminar Con su vida Por eso es que Subió la foto De su muñeca Pero afortunadamente La gente que está Alrededor de ella Las personas cercanas A su manager Y a su agencia Que la representa Actualmente La llevaron al hospital La han estado apoyando Y ella ahorita Se encuentra Ya recibiendo ayuda De personas profesionales Y de hecho Un día anterior A todas estas publicaciones Mi comadre Mina Hizo un en vivo A través de su cuenta De Instagram Donde reveló Que se encontraba Realizando una sesión Fotográfica Para una marca coreana En este live Dijo que ella estaba Muy contenta Porque ya tenía Mucho tiempo Que no se presentaba A trabajar así A retomar sus actividades Otra de las cosas Que reveló Mina A través de esta publicación Es que luego De que todo el asunto De Jimin Se hiciera público Empezó a recibir Muchos comentarios negativos En su cuenta de Instagram En su cuenta de YouTube Donde la acusaban De estar queriendo Llamar la atención Donde la acusaban De mentirosa Terminó diciendo Que ojalá Que ninguna otra persona De ninguna agencia De ningún lado Sufra lo que ella sufrió Porque realmente Es muy doloroso Es doloroso para ella Es doloroso para su familia Y también le hizo Una recomendación A la agencia de EJOY Que tengan más cuidado Con sus trainers Que le presten más atención A las quejas Y a los comentarios De sus aprendices Que pongan más atención A todos sus artistas A todos sus idols Para que no vuelva a pasar Algo como lo que ella sufrió Porque no es justo Para nadie Le pidió que ya se ponga Las pilas Que no se haga la loca Hasta aquí el video El video del día de hoy Espero les haya gustado Comadres Me quedaron dos Temas pendientes Para el próximo video Pero tienen que ver Con los regresos De esta semana Así que no se pierdan El video del día sábado El video de chisme coreano Porque todos los sábados En el video de chisme coreano Voy a estar agregando Una nueva sección En los videos Hablando de todos Los lanzamientos Que haya durante Esa semana Así que Esperen el video del sábado Ahí vamos a hablar Del regreso de GD Idol De timing Recuerden que se pueden Suscribir al canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar Los links aquí abajo En la caja de descripción Síganme en Instagram En TikTok En todas las redes sociales Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye